8 flores exóticas que se encuentran en la Tierra La naturaleza muchas veces nos sorprende con auténticas maravillas, y es que existen flores capaces de dejar boquiabierto a cualquiera. Estas poseen colores vivos, formas singulares y olores atrayentes. Cada flor es original de una región distinta del planeta, y muchas de ellas se utilizan como regalo o como elemento decorativo de las casas, eventos especiales o jardines públicos. Número 1. Flor corazón sangrante. También se le conoce como corazón de virgen, pero su verdadero nombre es Dysentra, que es originaria de Asia y que se encuentra desde Siberia hasta Japón. Una característica interesante es que su tamaño puede llegar hasta los 65 centímetros de altura. Con flores de gran belleza que por lo general se utilizan con fines ornamentales y decorativos en el interior de las casas. Este elemento proporciona elegancia, distinción y belleza, sobre todo en muchos lugares de Asia, porque en este continente se producen. Suele tener forma de corazón rojo con puntas blancas que se inclinan en tallos arqueados. Se caracterizan por ser de color blanco, rosa, en algunas ocasiones un poco pálido y en otras un rosa fuerte e imponente, llegando a ser fucsia. Lo más usual es verlas florecer durante fines de primavera hasta la primera mitad del verano. Crecerá en un clima húmedo y fresco, pero también en climas más cálidos y más secos. Número 2. Gloria de la mañana. Debido a su rápido crecimiento, hábito de enredarse, flores atractivas y tolerancia a suelos pobres y secos, algunas glorias de la mañana son excelentes para crear sombra de verano en las paredes de los edificios cuando están enrejadas, manteniendo así el edificio más fresco y reduciendo los costos de calefacción y refrigeración. Prefieren la exposición solar completa durante todo el día y los suelos mecizos. Tienen una capa de semillatura que retrasa la germinación hasta finales de primavera. La gloria de la mañana se conoció por primera vez en China por sus usos medicinales debido a las propiedades laxantes de sus semillas. Se usa popularmente como un vegetal verde, especialmente en las cocinas del este y sudeste asiático. Algunos cultivares se cultivan por su valor ornamental en lugar de por el tubérculo comestible. 3. Lantana. Es un arbusto perené originario de América Tropical que se ha adaptado perfectamente al clima de la península ibérica, especialmente de la costa mediterránea. Requiere de muy pocos cuidados y se puede utilizar como cubrezuelos y trepadora en el jardín, o como planta colgante en jardineras elevadas o cestas. Puede llegar a alcanzar 2 metros de altura, sus hojas son opuestas, ovaladas, dentadas y rugosas en la parte superior. Con flores de peculiar y penetrante olor que brotan durante todo el año en climas cálidos, abargan una gran gama de tonalidades y constituyen su principal atractivo. Es cultivada fundamentalmente como planta decorativa por su rápido crecimiento. Algunas especies se usan para atraer a las mariposas o para favorecer a las abejas melíferas y otras para ejecutar labores de artesanía. 4. Flor de oro. Son un género de 30 especies de fanerogamas perenés nativas de Asia y de Europa. Tienen un fuerte aroma y sus flores destacan por sus múltiples y delicados pétalos o boides, que crecen de manera casi simétrica y por capas alrededor de su centro pistiloso. Además del tradicional dorado, hay flores de color blanco, púrpura, rojo, entre otras. En algunos países de Europa y Japón, es una planta ornamental muy popular y cultivada. La mayoría de sus variedades pueden alcanzar el metro de largo o más, compuestas de tallos largos y fuertes con hojas frondosas. Hoy en día el crisantemo es la flor nacional de Japón y representa la casa imperial. Se considera también la flor solar que promueve la felicidad y una larga vida. Número 5. Hortensia. Comúnmente se le conoce como planta de maceta, pero en las regiones húmedas de España es más conocida como arbusto de jardín ampliamente distribuido. Este género comprende unas 90 especies. Es un arbusto redondeado y compacto nativo del Japón que llega a tener alturas comprendidas entre los 1 y 3 metros. Las hojas son opuestas, ovales, dentadas y acuminadas, aunque los botones florales hielan con relativa facilidad y requieren una temperatura de unos 15 grados centígrados para su formación. Las flores están reunidas en grandes corimbos terminales y aparecen sobre la madera del año anterior. Sus flores pueden ser rosas, blancas o azules. No puede vivir a pleno sol todo el año, salvo en las zonas costeras del norte. Deberá disponer de una sombra sobre todo en las horas centrales del día y hacer posible que sea parcial. La planta necesita grandes aportaciones de agua y humedad constante en el terreno o sustrato, pero éste debe tener un buen drenaje para evitar encharcamiento. Número 6. Achira Es una planta con tallos erectos que suele emplearse en el jardín para formar bellos grupos aislados, donde capta el centro de atención. Alcance de 1 a 3 metros de altura y es originaria de Sudamérica. Se distribuye en los trópicos y subtrópicos de América, ampliamente cultivada en otras partes del mundo. Es de hojas grandes o longas de color verde, púrpura o rojizo. Las flores son de forma tubular y se agrupan en inflorescencias de colores rojizo, naranja, amarillo o rosa. Es un poco exigente respecto al terreno, pero prefiere sueldos ricos, orgánicos y bien drenados. Se cultiva principalmente por sus cornos o rizomas, que son de importancia para la alimentación humana y la agroindustria. Número 7. La aguileña Es una especie de planta fanerogama que alcanza los 20 a 60 centímetros de altura, muy popular en jardines con numerosos cultivos de diversos colores. Número 7. Son nativas de las montañas rocosas desde el sur de Montana a Nuevo México y oeste de Hidajo y Arizona. Esta hermosa flor posee tres colores que la hacen única. El amarillo en su interior, el blanco de sus pétalos internos y el hermoso azul o violeta de su interior. Su forma es muy característica ya que tiene como dos categorías de pétalos, los traseros de colores sólidos y los delanteros más pequeños y de más colores. No reclama demasiados cuidados, quizás el más importante sea que se le permita crecer en un lugar fresco con un terreno húmedo en todo momento. Únicamente se puede exponer la planta a la luz directa del sol en lugares donde está inclinada de forma muy suave. Número 8. Papiopedilum foliei. Es endémica de Filipinas en las Islas Palaguán en altitudes superiores a 500 metros en las rocas de piedra caliza. Su hábitat natural son las selvas húmedas bajas tropicales o subtropicales de tierras bajas. Es una orquídea de pequeño tamaño con hábito semiterrestre con hojas de color gris azulado que están deseleadas con patrones tenues. La planta puede alcanzar una altura de 20 centímetros y las hojas tienen de 10 a 14 centímetros de largo. Durante la floración emerge una inflorescencia de aproximadamente 25 centímetros de largo con una sola flor, generalmente florece entre enero y abril. La planta generalmente no crece bajo la luz solar directa, pero crecerá bien bajo luces fluorescentes. CoreSCRACE 들어CAR New New NER ora 2